Hay esperanza para tu relación, hay consuelo para tu corazón, hay amor en el aire. Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación, bajo la conducción de la especialista en parejas, Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. Muy buenos días, mi gente hermosa de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Aquí estamos de nuevo en esta nueva mañana, agradecidos con el Señor que nos presta la vida y que nos permite estar aquí, llegando a todos y cada uno de sus hogares, de sus corazones, con este mensaje de amor, de esperanza y de restauración para todas las familias. Yo estoy feliz, feliz, feliz como una lombriz, rete contra que te feliz, por varias razones. La primera de ellas, pues porque estamos vivos y si hoy amanecimos, nos despertamos a pesar del trasnocho, anoche fue una de esas noches lindas del Juan Andrés, a pesar de las dificultades, a pesar de que el marido ronca. Entonces, noche difícil con Juan Andrés, entonces en un momento digo, yo no lo voy a dejar aquí solito, me voy para donde el príncipe y el otro tampoco deja dormir. Tengo uno que es ronquetas y otro que es volteretas. Entonces, no sé con cuál de los dos, bendito Dios, pero bueno, si tuviste un día difícil, una noche difícil, si estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, igual, da gracias a Dios, da gracias a Dios. Entonces, estoy feliz porque tengo vida, porque tengo mi esposo, porque tengo mi hijo. Y si tú estás en este momento solo, dale gracias a Dios porque estás solo, porque tu soledad te quiere hablar. Si tú estás pasando en este momento por un momento de dificultad, dale gracias a Dios por ese momento de dificultad, porque ese momento de dificultad, con total certeza, te quiere bendecir y te quiere ayudar a ser cada vez más como Jesús. Pero también estoy feliz por otra razón. Bueno, esta razón es como dual. Estoy feliz porque hoy es el último programa de Amor en el Aire de esta temporada. Amor en el Aire de esta temporada finalizamos ya por dos mil dieciocho. No estoy feliz porque no los voy a volver a ver. No, 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 ni riesgo. Los voy a extrañar muchísimo hasta dos mil diecinueve que regresemos. Estoy feliz porque Amor en el Aire es una razón por las cuales hoy puedo darle gracias a Dios. Durante este año, una de las cosas más lindas que me trajo el dos mil dieciocho fue Amor en el Aire. Entonces, qué placer poder cerrar con brocha de oro. Y tercera razón de felicidad. Estoy feliz porque tengo unos invitados. Unos señores invitados. Los Facebook videntes ya empezaron a verlos. Ya los tienen ahí en cámara. Ya los tienen allí fichados. Los tienen listos, ponchados. Pero ya en minutos se los voy a presentar a todos los oyentes de esta subemisora Minuto de Dios. Así que gracias, gracias al cielo y gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Por darnos la oportunidad de llegar de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Esto es Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Bueno, estamos en Amor en el Aire hoy con un día muy especial porque es nuestro viernes de experiencias. Vamos a compartir el tema que hemos trabajado a lo largo de esta semana de cara a los lenguajes del amor, específicamente los actos de servicio y los detalles como lenguaje del amor. Pero lo vamos a hacer a la luz de la vida y obra de esta preciosa pareja que hoy me acompaña, que estaban de un escurridizo. Les cuento pues que llevo como 10 meses detrás de ellos desde que arrancó Amor en el Aire. Pero bueno, se presentaba algo, se presentaba lo otro, no coincidíamos hasta que por fin, por fin se nos dio el momento. Y para mí es un placer de verdad tenerlos a ellos con nosotros. Así que hoy es viernes. ¿De qué, Marianilla? Hoy es viernes de experiencias. Sí, señores. Viernes de experiencias en Amor en el Aire. Tendremos entonces la vida, el testimonio, el dolor, la alegría, la esperanza, la derrota, la desilusión, la lucha. Porque si algo me gusta de los viernes es traerles parejas de carne y hueso, parejas reales como ustedes, como nosotros, que pueden, a pesar de todos los momentos difíciles y las circunstancias y las crisis propias de construir pareja, decir hoy que con la ayuda de Dios todo se puede, todo se puede, y que podemos estar firmes y en pie de lucha. Así que es un placer para mí presentarles a mi queridísima Lady Pony y a Wilson, su esposo. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Qué rico. Estoy muy nerviosito. No, para nada. Somos de los más tranquilitos. De los más tranquilos. Esto no duele, esto no duele. Y nos vamos yendo rapidito. Se van a dar cuenta que aquí el tiempo no rinde. Y lo más importante, que sé que su testimonio va a ser de mucha edificación para todos. Así que a todos los Facebook videntes, a compartir ya mismo, por favor, la transmisión, para que le llegue a muchas personas. Que hoy tengamos un récord de sintonía. Porque quiero que muchos en esta mañana puedan darse cuenta. Les cuento, muchachos, que esta semana hemos tenido llamadas, muchos comentarios de muchas personas con mucho dolor en su corazón. Porque se sienten no amados por el otro. Porque sienten que no son importantes para el otro. Porque sienten que sus relaciones han entrado en desierto, en vacío. Y a partir de allí, entonces, ha llegado precisamente como la desilusión, la tristeza y el dolor. Muchas de estas personas que nos escuchan y que nos están viendo hoy a través de la transmisión en vivo, van a recibir un refrigerio para su ser a través de su experiencia. A través de sus desiertos, a través de sus lágrimas, a través de sus pruebas. Y un desierto que continúa, porque yo pienso que, y siempre se lo he dicho a todo el mundo y abiertamente lo hablo, esto de construir pareja es berrión. No, esto es duro, esto es complejo. Y a veces superamos una y llegan otras. Y seguimos en este ejercicio de acoplarnos, de crecer, de entendernos. Pero lo más importante es que estamos en el pie de lucha. Allí, allí, firmes y convencidos de que sí es posible. Así que a compartir todos ya mismo, por favor. Todos a compartir esta transmisión para que le llegue a muchas personas. Vamos a dividir esto en dos partes, mis muchachos. Primero, para contar rápidamente, porque me gustó mucho esa parte de la historia, con que era profesor y todo, aquí el joven. Y ese le vio la alegría, la sonrisa, lo flechó y empezó a insistir. Y la otra se hacía como la difícil. Bueno, rápidamente para contar cómo inició la relación. Finalmente se casan y empiezan a construir este proyecto y a vivir, que ya vamos a hablar de eso, esta fase de convivencia. Pero hablemos primero de cómo inicia, para después entrar en lo que para mí es más importante y más relevante, que son esos momentos de crisis, esos momentos de nudo, esos momentos de desilusión. Y cómo, a través de los actos de servicio, de los detalles, de la disposición y obviamente de la mano de Dios metida en el asunto, pues logran recuperar su relación. Entonces, ¿cómo arrancó todo, don Wilson? Cuente y a ver, pues, la vítes, la vítes, flechó tu corazón. Yo estaba como docente en la universidad donde ella estaba estudiando y desde el primer día que la vi, me gustó mucho la sonrisa que tenía. Pero era del convito de los canzones. Todo se supo. Editen esto, por favor. Entonces, no, nada, me pareció una línea bonita, alegre, pero se acabó ahí el tema. El semestre se terminó y ya. De hecho, no nos veíamos casi nunca, hasta dos semestres antes de graduarse, que yo nuevamente volví a ser profesor de ella. Ese grupo que ella tenía, pues era un grupo como muy especial para mí. Hicimos una muy buena conexión casi todos. Sí. Y yo como profesor caí en el gran error de empezar a involucrarme mucho con los muchachos. Y entonces salimos en algunas ocasiones, después de clase o cualquier cosa así. Pero aproveché esa situación para empezar a invitarla. Lo que pasa es que era muy escurridista. Sí. Porque cada que le decía alguna cosa, entonces ella cogía e invitaba a los amigos. Entonces, eso fue como un poquito difícil lograr acercarme. Recuerdo que una vez la invité, yo tenía que ir a Río Negro. A un trabajo. Y le dije que me acompañara. Y nos fuimos. Nos fuimos en el carro. Y el carro se dañó y sonaba como una avioneta. Ese carro sonaba horrible. Por todo, ya no grande ese carro. Todo el mundo pasaba y nos miraba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo era trágame tierra, por Dios. Hasta que no, no. Me tocó parar por allá a buscar una cerrajería para que me dieran una solución rápida. Y eso fue una de las anécdotas que tuvimos de esa época. Pero ya me empecé a cansar. Empecé a cansar de tanto insistir. Y nada, y nada. Y yo no veía. O sea, yo veía que Lady me aceptaba como un amigo de los del grupo. Entonces ya la cogí y le dije, venga. O sea, lo más justo que me parece es que usted sepa realmente cuáles son mis intenciones. Y hasta ahí la volvió a ver, se desapareció. ¡Ay, Jesús! Él queriendo coger el toro por los cuernos y ese toro era escurridizo. Sí. Entonces yo ya empecé como también a decir, bueno, listo, no fue por acá. De hecho, a uno de los amigos le dije, esta es la última oportunidad. La última invitación que le hago. Y si no, pues ya, ya no le dije. Y la última invitación que le hice fue en diciembre a salir y me dijo que sí. Entonces ya, ya ahí ya se fueron dando las cosas. Tuvimos un noviazgo de un año y tres meses más o menos. Y ya nos casamos. Muy bien, muy bien. O sea que el que persevera alcanza la conclusión de esta primera parte del asunto. Muy bien. Bueno, rápidamente, Bonicilla, ¿por qué tan difícil de conquistar? Pues bien, nunca me había hecho esa pregunta. Pues no, a mí él no me gustaba. Yo estaba en la universidad y mi foco era estudiar. Yo no me visualicé nunca en un matrimonio, ni con hijos. Pues no, nunca pensé que me fuera a casar como tan joven. Y yo estaba en la universidad y mi objetivo era estudiar. Y yo estudiaba, me iba bien. Pues era el combo de los necios, pero finalmente también era muy juiciosa. Y no, la verdad no me llamaba la atención. Me parecía un hombre súper inteligente, muy dedicado. Pero pues como hasta ahí, pues jamás. Pero bueno, me logró involucrar este hombre. Muy bien, perfecto. Bueno, y finalmente pues entonces se casan. Tengo entendido que pasa muy poco tiempo antes de que llegue su gran bendición, Miguel. Porque están viviendo esta etapa de acople, esta etapa de ajuste, esta etapa de convivencia. Que en sí misma es una de las crisis precisamente del ciclo vital. Y pasado tan solo un año, tengo entendido, llega dos años. Ok, bueno, no es tampoco, tampoco fue tan rápido, tampoco fue tan rápido. Pero llega otra crisis, que es la crisis de la extensión, cuando aparecen ya nuestros hijitos. ¿Qué pasa en esa convivencia? ¿Fue fácil? No, realmente el primer año de matrimonio fue difícil. Para mí fue muy difícil, para Leidy fue muy difícil. Y la gente me decía, ¿cuántos ya han de casados? Un año. Ah, están en los gloriosos. En los gloriosos. Uy, cómo iban a ser los dolorosos. Nosotros nos pasamos iguales. Pero es que es muy normal, porque uno viene de realidades muy distintas. Leidy venía de una casa con una conformación muy diferente a la mía. Yo vivía solo. Entonces, y cuando vivía en la casa de mis papás, también era como vivir solo. Pues realmente era un acople muy distinto. Entonces ese primer año fue difícil. Después, ya cuando nace Miguel Ángel, la cosa se nos complicó un poquito. Porque, por ahí, ¿qué? 15 días antes del niño nacer, yo me quedé sin trabajo. Entonces fue como reiniciar. Porque antes de casarnos, yo trabajaba por cuenta propia. Había comenzado a trabajar en una empresa. Y me quedé sin trabajo. Entonces era volver otra vez a reiniciar de cero. Yo ya sabía lo que era trabajar de cuenta propia, pero eso no es fácil. Es bastante complicado. Me fui a trabajar a la casa un tiempo, al apartamento, y eso no funcionaba. Eso no funcionaba porque es que yo era trabajando en el comedor, pero entonces estaba la visita que iba a conocer el niño, y estaba la mamá de la idea ayudándole a hacer la comida, y entonces vaya a bañelo, y vaya no sé qué, y tal. Y empecé a buscar para dónde irme a trabajar, pero sí me daba el tiempo, y me daba toda la facilidad de quedarme en la casa, de ayudarle con el niño, que es difícil, es muy difícil. Entonces, eso sí lo pude aprovechar al principio bastante. En tu caso, Bonicilla, ¿por qué fue difícil esa primera etapa? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles son esas diferencias de las que habla Will, de esas familias, de dónde venimos, de esos estilos a los que estamos acostumbrados, que llevan a que esa primera fase del ajuste sea compleja? Bueno, digamos que Will viene de una familia en la que no se expresan mucho los sentimientos, ¿cierto? Y yo vengo de una familia que poco a poco, aunque también obviamente con todas nuestras dificultades, expresar lo que sentimos no ha sido como tan difícil. El tema de expresar lo que queremos y de lo que sentimos. Y Will sí viene de una familia más silenciosa, más callada, y de pocos detalles y de poca especialidad. Exacto. Entonces, sí, éramos dos mundos muy diferentes, él muy callado, yo más extrovertida, sin ser tan extrovertida, pues, tampoco tan extrovertida, pero sí, soy la que más hablo. Sí, fue yo venir de mi casa, de dormir sola y acudir ya a amanecer al lado con alguien, de ver él que se cepilló los dientes y quedó un poco de crema dental ahí, y crema dental, ¿por qué no lo limpias? Y bueno, es adaptar dos mundos diferentes, más el mío, más extrañar a mis papás, bueno, sí, pues fue difícil. El proceso de adaptación es que definitivamente el tema de la convivencia en una relación de pareja es todo un reto, es todo un reto. Y sobre todo, y lo hablábamos anoche precisamente en nuestro grupo de parejas a prueba de tiempo, cuando tenemos diferencias tan marcadas, diferencias tan marcadas, o sea, cuando venimos de familias diferentes, con mundos diferentes, con formas diferentes de ver las cosas. Se adiciona a esto la llegada del regalo más grande que yo pienso que podemos tener como pareja, que son nuestros hijos, yo creo que ustedes coinciden, y más porque Miguel Ángel es una cosa emocha, y yo amo a ese niño, lo amo, lo amo. Es un regalo de Dios, definitivamente, pero también es una cuota interesante que hay que pagar en la relación de pareja, que muchas veces lleva a que las distancias se exacerben más, a que empecemos a alejarnos más el uno del otro, que nos dediquemos a ser papá, a ser mamá, y que se nos olvide por completo que antes de ser padres somos pareja. ¿Les pasó eso? Tengo entendido. Más o menos, pues mi mundo circulaba en torno, o a mi familia o a mi trabajo. Mi familia de origen, yo he sido, no tengo una mala relación con ellos, pero he sido muy aparte de ellos siempre. Entonces, era Lady el niño o mi trabajo. Y eso me llevó a que me invitaran a participar en un proyecto muy interesante, laboral, y me vinculé en ese proyecto, pero fue al principio muy difícil y muy demandante. Entonces, pues Lady estaba con el bebé pequeño, yo trabajando por otro lado. Al principio yo viajaba, antes de vincularme con ese proyecto yo viajaba, y eso era un escollo fuerte para nosotros. Claro. Y ahorita en este trabajo pues no viajaba, pero me dedicaba allá y me llamaban a la madrugada. O sea, tenías que estar disponible. Sí, yo tenía disponibilidad 24 horas. Y a medida que fue pasando el tiempo, yo no sé si fue el tema Miguel Ángel o qué, pero yo empecé a sentir mucha distancia entre nosotros. Yo la sentía y yo sentía que no me querían. O sea, tu percepción era una percepción de desamor. Sí, y de hecho en muchas de nuestras discusiones, recuerdo que yo le decía, no me quiera, pero tráteme bien. Está bien que no me quiera, pero por lo menos tráteme bien. Entonces, era muy, muy, muy duro eso, porque yo sé que sí me quería y que siempre me ha querido, pero mi sentir era diferente. Exacto. ¿Y qué pasaba ahí, Bonicilla? ¿Qué estabas viviendo tú? ¿Con qué te estabas enfrentando? Mira que escuchando a Will hablar, yo creo que pasaron varias cosas. Pues el nacimiento del hijo, pues como mujeres no es que quedemos como muy tranquilas y con nuestra autoestima como en el último nivel del amor propio. Y empiezan a aparecer otras prioridades, ¿cierto? Entonces la prioridad era Miguel. La prioridad para Will era conseguir trabajo, luego consiguió trabajo, entonces la prioridad era tal vez Miguel y su empleo. Y para mí era Miguel y la universidad, porque entonces tuve una para de tres meses y seguí en la universidad y rápidamente me salió una oportunidad laboral, entonces era la universidad, Miguel Ángel, el empleo. Y sí, digamos que no se le metió la ficha al amor y a cuidar a la persona que tenía al frente de mí. O sea, efectivamente entraron en una etapa de descuido. Sí. De dedicarse cada uno a lo suyo, por un lado el trabajo e hijo, por un lado estudio e hijo, y como pareja nos perdimos. Sí, y tal vez no ser como conscientes, pensaba, no sé, haciendo como, como mirando atrás tal vez no fuimos como conscientes, pensábamos que todo estaba bien, pensábamos, o por lo menos por mi parte, yo pensé que todo estaba bien y que yo lo amaba y que yo le dedicaba mi tiempo, y efectivamente así era, pues yo sí lo amo y lo amaba en su momento, pero sí le estaba dando prioridad a otras cosas y no lo estaba amando de la manera adecuada. Y también el otro tema, pues que creo que hace parte como del final de lo que vamos a hablar, es que nos cuesta también leer lo que el otro hace por nosotros, de valorar lo que el otro, de valorar el amor que el otro tiene por nosotros. Entonces me faltó valorar y a él también le faltó valorar. Nos faltó a los dos valorar lo que teníamos y lo que éramos. Y en gran medida, que es precisamente el tema que hemos estado trabajando en estas últimas semanas, esto se da porque no aprendemos a leer los lenguajes del amor del otro. Yo estoy sintiéndome desde mi percepción, no me estoy sintiendo amado, porque tú no me estás dando lo que yo esperaría que me des para sentirme amado. Y probablemente del otro lado se veía lo mismo, no me estoy sintiendo importante, no me estoy sintiendo amada, porque mi forma de amar sería esta y pues no me lo estás ofreciendo. Y es en medio de ese contexto donde aparece una etapa, un episodio oscuro, difícil, pero como yo siempre lo he dicho y ustedes lo conocen, se convierten en esas bendiciones que muchas veces mi Dios utiliza para pellizcarnos y llevarnos realmente a darnos cuenta de lo verdaderamente importante y a luchar por nuestra relación. Protagonista, como siempre, de Amor en el Aire, Doña Pamela. Aparece Doña Pamela. Empiezan a ver ofertas, Will. Empiezan a ver personas que llegan a tratar de llenar ese tanquecito emocional y te dejas despistar en un momento por ello. Sí, pero hubo otros eventos, realmente hubo otros eventos. En mi afán por qué Lady estuviera bien, por mantenerla como una reina, yo caía muchas veces en mentiras. Entonces, yo le regalo esto, vengámonos para allí y sin un peso, pero entonces ahí está la tarjeta de crédito. Y tuvimos muchas crisis por eso, porque yo le decía mentiras por cosas y eso iba profundizando más esa distancia. Llegamos al punto en que compré un carro con la tarjeta de crédito. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Sí, porque, disculpa mi amor, te interrumpo, porque el tema de Pamela pues aparece mucho después, sino que se empiezan a abrir como esas brechas de las que no fuimos conscientes. Y el tema es que, digamos con el tema que se está trabajando ahorita de los regalos, pues hay que ser muy cuidadosos, porque no todos los regalos son buenos y no todos los regalos son en el momento adecuado. Exacto. Entonces, eso yo no lo entendía, eso yo no lo aceptaba. Y vamos para tal parte, vamos, vamos a pasear, vamos, vamos para una finca, vamos, cambiamos de carro, cambiamos de carro. Pero no tengo plata, no puedo irse a la tarjeta de crédito, hacemos un avance y conozco lo compramos. Y después, para poder pagar la tarjeta de crédito, un gota a gota, y eso me explotó en la cara. Ah, claro, total. Y eso yo creo que fue una de las crisis más grandes que tuvimos en esa época. Eso básicamente nos distanciaba un poco más. Lady no confiaba, no confiaba en mí porque yo le decía muchas mentiras. Y caíamos en esa trampa de yo no confío porque me decís mentiras y yo te digo mentiras porque es que vos jodes mucho y no confías en mí. Entonces, ese círculo vicioso nos apretó bastante y luego sí aparece ya la figura de Pamela. Doña Pamela, pero entonces un momentito, Will, porque acabas de dar en algo que me parece tan importante. Porque te entiendo que muchos de esos esfuerzos por complacer es porque tú creías que de esa forma podías llenar su tanque emocional. Y hago este paréntesis aquí porque yo pienso que esto nos pasa a muchos de nosotros, parejas. Hacemos tantas cosas queriendo, pensando que estamos haciéndole bien a la relación, que estamos haciéndole bien al otro. Y muchas veces esos actos de complacencia desmedidos, hagamos tal cosa así, hagámoslo, hagamos tal cosa así. Pero por dentro yo estoy sintiendo que no podemos, que no es la manera, pero pues para que tú estés bien, para que tú no te vayas, para que tú estés contenta, para que no me dejes de querer cedo. Y en ese ceder termino violentándome yo mismo, violentando al otro y violentando la relación. ¿Por qué? Porque la brecha entonces de la desconfianza empieza a generarse, ya aparece entonces la mentira para cubrir acá, para cubrir. Y en alguna medida no se bonicilla si te pasó, uno siente como, tiene como una sensación de vacío fuerte porque uno dice, pero es que yo no te estaba pidiendo eso tampoco. O sea, tampoco era tan importante porque realmente no era mi forma de llenar mi tanque emocional y me duele más la mentira. ¿Cierto? Yo hubiese preferido que me hubieses dicho, no, no tenemos cómo hacerlo, nos quedamos acá. Si hubiese sido bárbara, qué pesar, yo quería ir. Pero listo, estamos acá, pero estamos desde la verdad. Pero después aparece el darme cuenta que era que efectivamente no se tenía la forma, que no se usaban los recursos por hablar de este tema específico. Y se generó entonces un vacío más grande y con ese vacío mayor distancia, entonces ya tenemos la crisis del acuste, tenemos la llegada del chiqui, tenemos un momento difícil donde no hay trabajo, después donde hay exceso de trabajo, donde cada uno se dedica a hacer lo suyo, donde estamos desesperadamente tratando de llenar el tanque emocional del otro. Nosotros no lo logramos, no lo conseguimos, confianza totalmente fracturada y ahí se aparece doña Pame. Lamentablemente, como suele suceder en muchas relaciones de pareja, porque Pamela y Pamelo, para quienes de pronto no están familiarizados con el tema, Pamelo Pamela es ese típico, típica persona que lamentablemente aparece en escena cuando las parejas estamos viviendo momentos de crisis o en muchas oportunidades estando perfectas las parejas, porque Pamelo y Pamela muchas veces no escatima esfuerzos en, y realmente pues la responsabilidad no solamente es de los Pamelos o las Pamelas, la responsabilidad es de todas las personas que estamos inmersas en el asunto. ¿Por qué? Porque dejamos de descuidar nuestra relación, porque no nos damos cuenta y pensamos que todo está bien y pensamos que vamos bien, ahí vamos, ahí vamos, porque permitimos que se abran puertas y obviamente pues porque hay muchas personas con una necesidad emocional demasiado alta que entran a formar triangulaciones en las relaciones. Se comete entonces un error, tú te das cuenta de eso, eso genera mucho más dolor y una brecha mucho más grande. ¿Qué significa para ti Bonicilla el darte cuenta no solamente de que había una relación ya desgastada, una confianza fracturada, sino que adicional a eso lamentablemente pues hay una tercera persona también? Bueno, en realidad yo he sido como algo desconfiada, ¿cierto? He sido muy desconfiada y sí, mucha mentirita, mucha mentirita, incluso pues devolviéndome un poco, me daba cosas que ni siquiera yo pedía, o sea, ni siquiera yo te estaba pidiendo eso como lo mencionabas, o sea, solamente creo que las mujeres que somos de otro nivel, ¿cómo se dice? emocional, no sé, nosotros queremos ese amor, no regalos, ¿cierto? Y tanta mentira fue creando en mí más desconfianza y ese miedo de que bueno, pues si me dice mentiras por esto, pues me va a poder decir mentiras por otra cosa más grave y no lo va a afrontar, va a aparecer una tercera persona y va a abrir las puertas y empecé a vivir con tanto miedo que empecé a amar desde el miedo, entonces cuando uno ama desde el miedo, entonces no da amor, sino que da control y empecé a controlar mucho la relación, ¿cierto? Cuando me di cuenta lo de la bendita Pamela, sí, fue muy doloroso, fue muy doloroso, sigue siendo doloroso, no lo voy a negar, es un tema que me ha costado mucho, que no pensé que fuera capaz de levantarme de esto, porque dentro de mis, dentro de mis estructuras yo tengo unos estándares inflexibles, entonces yo le decía, o sea, si algo yo jamás en la vida perdonaría sería una infidelidad, y jamás pensé que iba a vivir una cosa de estas y sí, me dolió mucho porque, porque dentro de mi personalidad también soy una mujer muy honesta y digamos que dentro de lo que entendíamos como fidelidad también pensé que era una mujer muy fiel, entonces sí, me dolió mucho porque entre trabajo, universidad también a nosotras las mujeres se nos dan oportunidades, personas que te lanzan un piropo, un como estás de linda, un nos tomamos un café, nos tomamos un vino y cosas así, y yo siempre he dicho, no abro una puerta que no sé si voy a ser capaz de cerrar, mejor no abro la puerta y no, y no, y no, entonces fue muy doloroso, fue muy doloroso porque yo tenía a Will en un, en un punto por allá muy alto, se me cayó la casa, de por allá arriba, y fue muy doloroso, fue muy doloroso darme cuenta de, de lo que estaba pasando en mi vida y, y que yo decía, o sea, Will, es que todavía me resulta increíble, todavía me resulta increíble, y sí, muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso darme cuenta de todo lo que estaba pasando en mi matrimonio, y saber que como que tocábamos puertas y nos seguíamos formando, pero no, como que hasta que uno no ve, no se ve en el dolor profundo, no toma acción sobre su vida. Correcto, y hay dos cosas ahí importantes, Bonicilla, una es que yo creo que ustedes llegaron a sentir y experimentar lo que muchas parejas vivimos, y es que ya no hay nada que hacer, ¿cierto?, o sea, el dolor es tan grande y cuando uno está tan sumido en medio de ese dolor, llega un punto donde dice, uy, yo, ¿seré capaz con esto?, y en medio de eso entonces toman la decisión de empezar a buscar, ¿cierto?, de empezar a buscar de qué pegarse, cómo salir y cómo emerger, entonces tengo entendido que empiezan a asistir a la escuela bíblica, a formarse, a buscar ayuda, pero seguía dándose como el vacío, llegan a clínica para la familia, empiezan terapia, sin embargo, no era un asunto de, hey, fuimos a una cita, se compuso nuestra relación, y quiero hacer esta énfasis, ¿por qué?, porque muchas personas que hoy nos están viendo y nos están escuchando, y de hecho hace mucho tiempo escribí un artículo al respecto que lo llamé amor de microondas, creen que reconstruir y restaurar una relación de pareja es como coger un paquete de crispetas de esos que venden ya hoy en día en los supermercados, que tú los metes y le pones unos cuantos minutos en el microondas y efectivamente te sales sin tener que hacer ningún esfuerzo y comes tus palomitas de maíz muerto de la risa, no, la verdad es que restaurar un matrimonio y construir pareja en sí mismo no es un asunto de microondas, no se puede pretender que por asistir a un encuentro de parejas, a una cita con un psicólogo o incluso a una asesoría en una parroquia, en un grupo de parejas o con un sacerdote, nuestra relación automáticamente cambió, porque esto implica cosas de adentro, esto implica darnos cuenta de qué es lo que hay en mi vida, en mi historia que me llevó a esta realidad, esto implica qué es lo que hay en mí que no me permite hablar el lenguaje del amor del otro, esto implica ir más allá de la infidelidad y pasar de la fiebre de las sábanas a conectarse con el síntoma, qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que ocurrió primero al interior de cada uno de nosotros y acto seguido en nuestra relación de pareja para que llegáramos hasta este punto y eso no se consigue en una cita o en un encuentro de parejas y es una de las cosas lindas por las cuales estoy tan feliz de que ustedes estén hoy aquí dando su testimonio porque esto no ha sido un trabajo de una semana. ¿Cuáles fueron como los pasos en este proceso de restauración? ¿A dónde acudieron primero y qué ocurría? Y por ejemplo en el caso tuyo, Will, que para ti ha sido difícil de digerir muchos de estos procesos que no creías mucho a nosotros los psicólogos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues el tema realmente para mí fue muy difícil, muy complicado porque yo he sido muy cerrado y muy reacio a muchas cosas. Entonces cuando nosotros tuvimos nuestra primera crisis fuerte la única forma de salvar esto es buscando a Dios y comenzamos a asistir a una escuela de formación bíblica. Ahí estuvimos un tiempo. Cuatro años. ¿Un tiempo? ¿Un pequeño tiempo? Cuatro años. De esos cuatro años aprendí muchas cosas, aprendí muchísimas cosas. Digamos que la más importante pero que no la interiorice bien es que para mí el matrimonio no es un juego pero es muy bueno hasta que dure, hasta que se viva bien y ya. En este periodo aprendí que no, que realmente había que luchar y trabajar. Porque, perdón, es que eso es lo que la sociedad nos enseña, ¿cierto? Yo hablo mucho en mis conferencias de una oportunidad en la que en un programa radial en una emisora secular escuchaba a una psicóloga o coach, no sé finalmente qué era, que estaba contando que efectivamente se habían casado recientemente y que ella pidió que en sus votos no se dijese que iban a estar juntos hasta que la muerte los separara sino que se fuesen explícitos en que iban a estar juntos mientras fueran felices. Y yo decía, Dios, esto les va a durar poquito porque la verdad es que si fundamentamos el matrimonio en el sentimiento del amor y en la sensación consecuente de la felicidad, pues probablemente eso no va a durar mucho. Sí, y digamos en mi caso, mientras nosotros partimos nuestra historia en dos pedazos. Una primera crisis que nos lleva a la escuela y más adelante, en ese momento Pamela desaparece, pero más adelante vuelve a aparecer. Y ahí es cuando yo tiro todo para atrás y yo digo, bueno, cuando las cosas estallan, cuando Lady se da cuenta, nosotros salimos de la escuela porque realmente ahí hay otro factor importante y es que ante la crisis uno no busca el apoyo de los amigos sino que se va y se encueva sola y nosotros salimos de la escuela por muchas cosas, pero una de ellas es esa, es que yo voy a afrontarlo solo y yo no quería seguir. O sea, yo era consciente de que el matrimonio hay que luchar y hay que trabajar, pero yo no quería seguir. Y la realidad es que Pamela no tenía nada que ver en el cuento. Yo no quería seguir. ¿Qué pasa, Pamela? Entonces, ahí aparece uno de los regalos, de los regalos que me ofrecen, pero que me embalaron. Yo me fui de la casa y Lady me dice, yo lo quiero perdonar. Y entonces yo dije, madre, pero es que era más fácil y me ya, era mucho más fácil que me dijera, váyase y no vuelva. Váyase a buscar lo que se le perdió, quién sabe dónde y deje así, pero por el contrario te sorprende. Sí, y me embaló. Con el regalo de perdón. Y literalmente me, yo me sentí, me sentí encartada. Guau, claro. Me sentí encartada. Cuando comenzamos el proceso en la clínica, porque entonces ya listo, no vamos a volver a donde estábamos, vamos a buscar algo nuevo, diferente, diferente. Entonces, Lady me dice, sí, vamos a comenzar un proceso, pero, es un proceso psicoterapéutico, pero con énfasis en. Es prepa. Y yo, no, pero como decía, pero listo, hágale. Cuando comenzamos el proceso, fue muy difícil para mí, para los dos, obviamente, para los dos, obviamente. Pero para mí era muy difícil porque, como les decía ahorita, yo era muy cerrado y yo les decía, ¿cómo es posible que a mí una persona que también puede estar llevada en su vida va a venir a arreglar la mía? Claro, que es la percepción que muchas personas tienen, en este caso, el psicólogo o el terapeuta de pareja. Exactamente. Entonces, yo era cerrado a eso. Yo era cerrado a eso. Te perdono. Y cuando comenzamos el proceso, fue muy complejo porque yo no quería. O sea, y yo, y yo se lo decía a la doctora, es que yo no quiero estar en esta relación, yo me quiero ir. Exactamente. Pero, pero no me iba. Pero no me iba. Incluso en alguna de las, de los regaños que ya me dio al final, yo creo que ya estaba hasta aquí. Claro, este parcito lo endoso. Entonces, ella me dijo, vea hermano, cuando se vaya a ir, no se vaya a poquito, saque toda su ropa y se va de una. Porque, porque el tema era ese, que, que teníamos una crisis, entonces Wilson iba, empacaba la maleta, pero entonces no empacaba todo, sino lo de los, los poquitos días. Exacto. Porque marcaba un tema muy, muy, muy impactante y era Miguel Ángel. Claro. Él nos veía en esa situación y eso, y eso era una cosa impresionante. Entonces, entra un tercer, un cuarto actor, que ya fue un, una asesoría espiritual, un sacerdote, que yo creo que, con todo el respeto de la doctora, que la quiero mucho, pero, pero fue él el que marcó el, el punto de quiebre. Y ni siquiera fue un tema religioso o de fe, fue un tema de un acompañamiento más, más de ahí. Pongan las pilas que ya están muy viejos para estar, para estar en estas, pues. Y cambié el chip, básicamente fui yo el que cambié el chip de, de bueno, listo, vamos a mirar a ver qué. Aunque seguía peleando con las tareas que me ponían, y yo las cambiaba y no las hacía y tal, pero, pero ahí estaba y estaba intentando. Avanzamos bastante. Nos quitaron el, el acompañamiento espiritual. Y ya, terminamos, entre comillas, nuestro proceso. A la par de eso, estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil ya a nivel familiar con, con la sobrina de Leidy. Entonces, se, se juntó todo. Se juntó todo. De hecho, nosotros nos habíamos puesto como un plazo para el proceso diciembre. Y ya, habíamos dicho, bueno, listo, si en diciembre, si en diciembre no, entonces nos separamos y en diciembre sí seguimos. Ese plazo lo aplazamos hasta marzo, que era resucitando por la situación de la niña. Y bueno, ya las cosas se dieron así. Sí, fue una época realmente muy complicada. Fue una época muy complicada, no solamente por, no solamente por, por lo que estamos viviendo nosotros como, como pareja, sino que entran esas, esas situaciones a las leañas que, que enredan mucho más las cosas, que enredan todo. Entonces, ya uno no sabe siquiera en qué está, en qué pensar. Yo ya no sabía por qué estaba llorando. Si era por mi situación, por la situación de la niña, por todo, porque teníamos la empresa también apenas empezando. Y, y, o sea, entonces yo no sabía, yo no sabía, Leidy, por qué estaba llorando. No sabía si estaba enojada conmigo o estaba triste por la niña o qué, o sea, eso era una cosa muy tesa. Para ella, porque todo se le juntó y para mí, porque la verdad es que yo no sabía cómo, cómo abordar el tema. Así es. No sabía cómo hacerlo. Yo odio este reloj, Dios mío bendito, nos quedan nueve minutos, Jesús de Nazaret, creo que hoy voy a quedar debiendo la oración, porque me gustaría mucho, Bonicilla, que desde tu sentir, al estar tú un poquitico más sintonizada con mi Dios, al entender las cosas de forma diferente, al ser mucho más abierta a la psicoterapia, que significaba estar ahí pedaleando, porque sé que hay muchas mujeres en este momento, y de hecho aquí muchas están escribiendo, es mi historia, están contando lo que a mí me pasó, me siento totalmente identificada. No es fácil seguir remando, cuando tú ves que el otro no le copia esto, que no cree en estos procesos, sin embargo tú persistes. ¿Por qué persistes, Bonnie? ¿Qué había en ti que te llevó a continuar esta motivación, llega resucitando mariposas, y les cuento, fueron nominados y galardonados, porque se llevaron el premio a Pareja Valiente 2018 en la Clínica para la Familia este año? ¿Cómo se llega allá, y cómo hoy pueden ustedes estar fortalecidos en pie de lucha, junto con su hijo Miguel Ángel, siendo testimonio de que en Dios sí se puede? Bueno, pues yo sí he crecido en una familia muy creyente, he sido muy enamorada de Dios, y siempre he buscado como esos espacios que me nutran y que me llenen el corazón y la vida. Entonces cuando apareció toda esta historia en mi vida, yo dije, lo único que me levanta de esto es Dios, porque la verdad, la verdad, que sí me tiró el piso esto. Y yo dije, no, solo con Dios voy a poder salir de esto. Reconozco que yo me he equivocado también, no he valorado la persona que he tenido al frente mío, no supe leer sus lenguajes del amor, no supe leer todo el servicio que él era conmigo, y también si lo descuide, fallé, y voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer en este momento, y es tener un acto de misericordia, de acoger a mi esposo, decirle, no, se equivocamos los dos, te quiero perdonar, me va a costar mucho, pero venga, lo debo hacer, lo debo hacer yo, alguien lo tiene que hacer. Y por eso me gusta tanto el texto del paralítico que hablábamos en estos días, porque para uno salvarse, para salvar algo, una familia, un matrimonio, tal vez no se necesite la fuerza de una persona, si para mi esposo era difícil, pues entonces me tocaba a mí. Entonces, yo dije, me tocó a mí hacer el esfuercito, un poquito, y voy a ponerle el amor a esto, la fe, y el acompañamiento de Dios para salir de esta situación. La verdad pensé que no iba a ser capaz. Y es que de hecho yo pienso que en las fuerzas humanas... Aún con la manito de Dios me ha costado, y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, y ahí fue cuando le dije a Will, bueno, yo te quiero perdonar, y vamos a empezar un trabajo serio, vamos a nutrir nuestra relación, y vamos a trabajar por nuestro matrimonio. Y bueno, sí, empezamos todo el proceso en la clínica para la familia. Lo que pasa es que llega un año muy complejo, muy duro, porque como Wilson ahorita estaba contando, mi sobrina el primero de noviembre, o sea, yo me di cuenta en finales de septiembre, y a noviembre trabajando por nuestra relación, y el primero de noviembre mi sobrina sufre un infarto cerebrovascular, queda dos meses entre UCI y la unidad de cuidados especiales, y se nos muere el 31 de diciembre, entonces como Will contaba ahorita, o sea, era superar el tema, trabajarle al tema, pero ver también a mi familia quebrada, o sea, a mi alrededor, no estaba bien, mi mamá mal, mi hermano mal, mi papá callado, Miguel Ángel callado, preguntando, entonces como que en un momento se nos olvidó que era lo que estábamos viviendo, y se concentró nuestra historia en Juanita, y cuando Juanita se nos va, entonces, digerir tanta información, pero también verlo ahí al frente, y saber que también me falló, o sea, fue muy duro, fue muy duro levantar vuelo, de esta historia, llegamos a Resucitando Mariposas, terminando el último cartucho, porque entre septiembre y marzo, pues ya saben, pasó de todo, entonces no era solo el tema de la infidelidad, sino de tanto dolor acumulado de 14 años, de 12 años, porque eso fue hace casi 3 años, de dolor acumulado de 11 años, más un dolor por el cual una familia no cree que va a pasar, bueno, finalmente llegamos a Resucitando Mariposas, y creo que eso cambió mucho nuestra vida, Resucitando Mariposas fue una bendición, aprendimos, nos regalaron unas herramientas increíbles de donación, de servicio, de entender, de comprender, de amar verdaderamente, y creo que de allí tomó algo, y es que, creo que es la hermana Teresa de Calcuta, que dice que si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar, y yo trato de ponerle eso a mi cabeza, porque Lalo a veces se me dispara, y me molesta la vida esa Lalo, y bueno, y le tengo que ganar, y bueno, tengo es que comprender, tengo es que comprender, tengo es que comprender, y Resucitando Mariposas nos dio una cantidad de herramientas, para salir adelante, no sé si tú quieras decir algo de Resucitando. En un minuto, Jesús de Nazaret, ¿en qué están en este momento muchachos? Nos vamos a despedir de la radio, nos vamos a quedar con la transmisión en vivo, pero para que los que nos están escuchando a través de los 1230 de la AM, no se queden sin saber el desenlace, ¿en qué están hoy? Hoy estamos trabajando por nuestra familia, estamos juntos muy bien, muchísimo mejor que antes, seguimos en el proceso, seguimos en proceso terapéutico, porque aprendí a quererlo, y a que no tengo que estar en crisis para tener un acompañamiento. Así es, qué importante es. Seguimos trabajando en eso, trabajando mucho en tratar de comprender al otro, en tratar de hacerlo sentir bien, en hacer tareitas que nos enseñaron en Resucitando y en la terapia, en darnos esos regalos que no tienen que ser regalos físicos, materiales o costosos, sino que es escucharnos, compartirnos y disfrutarnos. Así es. Entonces, eso básicamente es como lo que estamos en estos momentos. Y las citas románticas a Polán. Yo creo que el mayor regalo, bueno, es que son muchos regalos, pero una herramienta que pues para nosotros es de muchísimo valor, las citas románticas. Eso es una cita sagrada, y eso nos ha dado tanto, y aún así es, resultamos a veces dándonos lo que no es, y a mí se me han complicado muchas citas, o tenemos una pelea y justo me toca, o sea, verdad que siempre pasa, tenemos una cita, me corresponde a mí, y justo nos pasó algo. Ahí llega la situación. Y por qué siempre me toca una cita cuando estamos así, chiquichiqui. Bendita Dios. Pero las citas románticas también han sido un regalo, y no es lo material, es saber cuándo esa otra persona prepara algo para vos. Eso es como lo más bonito, no es el regalo, sino lo que hay tras del regalo. Exactamente, y todo el proceso. Bueno, yo me voy a despedir de la radio, porque tenemos aquí programación en nuestra querida emisora Minuto de Dios, pero me voy a quedar con la gente de Facebook, terminando este testimonio tan hermoso, porque sé que desde el profundo, desde lo profundo del corazón de mis invitados, hay tantas cosas por ustedes. Pero bueno, tenemos que cumplir aquí en la emisora, así que abrazo fuerte para todos los oyentes de los 1230 de la M, que Dios les bendiga, les deseo una feliz Navidad, que Jesús nazca en cada uno de sus corazones, nos vemos en Acción de Gracias este 29 para darles el abrazo correspondiente, y con la ayuda de Dios, Amor en el Aire regresa en este 2019. Millones de bendiciones para todos ustedes, gracias a Marianita Manco, que estuvo hoy en el control, al padre Carlos Paneso, director de nuestra emisora. Yo soy Elizabeth Guerra, y me despido recordándoles que Dios soñó la familia, y nosotros trabajamos por ella. Hasta el próximo año. Bye, bye. Amor en el Aire, un espacio. Bueno, bueno, vamos a quedarnos aquí con los muchachos, dos minuticos más, acércate Bonicilla para acá, para despedir, pues el testimonio estaba buscando el Kleenex, y justo hoy no tengo Kleenex en el maletín, bueno, yo pienso que esta pareja hermosa nos ha enseñado tanto, nos ha aportado tanto, nos está aportando tanto, porque definitivamente familia, este asunto de construir pareja, es complejo, acércate, acércate, pero ahí están, están perseverando, y están afrontando, preguntan por aquí, ¿qué es Resucitando Mariposas? Bueno, Resucitando Mariposas es el encuentro de parejas, emblema de la clínica para la familia, es una aventura, bájale Bonicilla a ese o al otro que está, eso, ese era, es un encuentro de tres días, de tres días, donde nos damos el permiso, de revolcarnos de cara a nuestra relación, de analizar, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿qué es lo que estamos pasando? ¿qué es lo que estamos atravesando? Pero ir atrás, mirar, ¿qué es lo que traemos en nuestra historia de vida? Entender por qué nos hemos hecho daño, y darnos la posibilidad de perdonar, y aplica precisamente la frase que mencionabas ahorita, porque yo pienso que una de las cosas lindas, en Resucitando Mariposas, que posibilita el milagro del perdón, es comprender, que no fue el otro, fue su herida, fue su herida, y en medio de todo eso, Will decía una cosa muy bonita, en el testimonio, cuando me lo pasan escrito, y es que Resucitando, si bien pues no fue para ti, la para sea el asunto, como pueden ver, pues él es un gran padre de la psicología, pero sí te movilizó, para inyectarte como la fuerza, de seguir adelante, y de continuar, en este proceso, de cara a su relación. Sí, realmente ¿qué fue lo que sucedió? que Resucitando es un encuentro maravilloso, y tan bueno me parece, que hoy somos parte del grupo de élite, pero oficiales, no es que el encuentro, no sea muy bueno, lo que pasa es que, el encuentro viene después, de que no sale allá, ahí es donde hay que aplicar las cosas, y si no las aplicaba, con la terapeuta, cada ocho días, martillando allá, lo iba a hacer en un encuentro, que dura tres días, y que no los volvemos a ver, entonces, para mí, el esfuerzo, y el reto grande, era ahí, después de que esto termine, ¿qué? Porque uno termina el encuentro, súper bien, enamoradísimo, muy movilizado emocionalmente, pero si a eso, no se le da continuidad, el reto baja, entonces, ahí fue el gran, el gran esfuerzo de nosotros, fue el mío, personalmente. Claro, total, 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 bueno, concluíamos ahorita en la radio, que se hicieron todos, los, 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 siguieron como las tareas, el sacar su tiempo, su cita de amor, el seguir sorprendiéndose, el invertir tiempo, el uno al otro, yo soy fiel testigo, de que conferencia, que dictamos en la clínica, para la familia, conferencia en la que ellos, están presentes, los encuentros, los talleres, no se pierdan media, y en ese momento, hacen parte también, de la naciente red de apoyo matrimonial, parejas a prueba de tiempo, donde precisamente, lo que buscamos, es hacerle acompañamiento, a las parejas, que han hecho resucitando mariposas, pero yo quisiera, para despedirnos, de este Facebook Live, muchachos, que ustedes, desde tu posición de hombre, desde tu posición de mujer, le hablaran a la gente, que nos está escuchando, y que en este momento, están siguiendo la transmisión, cómo sacar adelante, una relación en crisis, una relación, donde la confianza, se vio deteriorada, una relación, donde las diferencias, nos pasaron factura, cómo poder emerger, y cómo poder avanzar, de cara a la relación, se mira, bueno, yo, desde mi punto de vista, lo que puedo decirle, a las parejas, que nos están viendo, es que, lo primero, es decisión, decisión, y mucha fe, porque en mi caso, funcionó la fe, fe, no solo en Dios, sino en creer, que por lo que yo estaba luchando, valía la pena, fe por mi esposo, de que él, en su momento, iba a entender, que, de qué se estaba, de qué se trataba todo, entonces, creer en la relación, y creerle la relación, se necesita sacrificio, se necesita mucha donación, se necesita, no hacer lo que queremos, sino hacer lo que al otro, le gustaría recibir, mucho amor, y mucho trabajo, yo pienso que, yo siempre comparo, el matrimonio, con una empresa, una empresa, necesita capacitación, necesita formación, necesita motivación, hay que cuidar, al cliente externo, al cliente interno, entonces, cuidarnos, el uno al otro, y no parar, de recibir información, y de trabajar, por el matrimonio, miren que, nosotros, hace días, hablábamos en Aventurados, y yo puse, otro de los grupos, de la clínica para la familia, en el que participaron, ganador de grupo, del año valiente, que estamos aquí, con los mejores, son pacientes, de la psicóloga, nominada, y ganadora, a profesional valiente, nuestra queridísima, doctora Cristina Grajal, sí, cuando nosotros hicimos, en el 2015, el retiro, de rodillas, de rodillas, ante el otro, de los grupos, de la clínica para la familia, y es curioso, te llevaba cositas, te has llevado, te has llevado cositas, y curiosamente, hicimos ese retiro, y estábamos viviendo, una crisis silenciosa, de la cual yo no sabía, entonces, definitivamente, en el 15, así fue conmigo, definitivamente, uno para, 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 para caerse, tiene que estar, puede estar de muy de pie, pero, para caerse, es eso, estar de pie, quien fue, la, quien fue Judas, estaba ahí junto a Jesús, y aún así, le falló, cierto, entonces, hay que estar en la jugada, firmes, trabajando por el matrimonio, trabajando por la familia, y no, hay mucho amor, mucho servicio, eso es puro servicio, eso es pura donación, donarse para el otro, que el otro se sienta bien, que el otro se sienta mal, esa es la lucha, el trabajo, así es, así es, mi Will, que le quieres decir a esos hombres, tenemos tantos, aquí alcanzaba a leer algunos comentarios, muchas, muchas, muchas personas, que, que tienen dolor en su corazón, porque, sienten que su esposo no coopera, que no está dispuesto, que están cansadas, de decirle, de invitarle, que quisiera decirles, a esos hombres, y también a esas mujeres, porque tú estás aquí, gracias, a que, un angelito, no se cansó, sí, es verdad, realmente, no sé, si, si, si sean muchos, los hombres, que, que tienen como la, la misma visión, que yo había tenido, o no, pero, pero hay una cosa, que es clara, y es que, si nosotros estamos, inmersos en una relación, es porque queremos estar ahí, o sea, nadie nos está amarrando, nadie nos está obligando, entonces, el hecho de estar, de trabajar, mal, o bien, eh, también hay que abonarlo, también hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que, que hay que ser, duros con la situación, pero suavecitos con la persona, exacto, a nosotros, eh, es que usted siempre es así, no, usted actúa de una manera que a mí no me gusta, o que no me parece, o que, tal, pero, pero de las cosas que, que más, que más, laceran, es cuando, cuando atacamos, a la persona, y no a la acción, que está ejecutando, exacto, entonces, eso hay que, hay que, trabajarlo fuertemente, por otro lado, y lo hablo en mi caso, de las cosas, que a mí más me satisfacen, y que más feliz me hacen, es, poderle brindar algo, que a mi esposa, la haga feliz, y la haga sentir bien, si ella está bien, yo estoy bien, si ella está bien, no tiene por qué, estarme, molestando, no echa cantaleta, eh, en estos días, el día de la, del, del, el evento en la clínica, cuando llegamos a la casa, eh, pues en, cuando nos nominaron, que, que, que hablamos, que ella, casi no habló, sino que fui yo el que, el que agradecí todo, eh, pues yo le di las gracias, a los, a los profesionales, a la clínica, y cuando llegamos a la casa, yo le dije, pero es que usted es mi mejor terapeuta, las gracias son para, para ella, que es mi mejor terapeuta, usted me le decía, usted me terapea por la mañana, no me terapeuta, 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 pero la realidad no es esa, la realidad es que, la realidad es que, es que si no nos apoyamos, en nuestra pareja, que vivimos con ella, que la conocemos, que tenemos que, compartir con ella, muchas obras, y muchas cosas muy buenas, y, cosas no tan buenas, entonces, en quien por Dios, nos vamos a estar apoyando, o sea, el, el, el tema de, de buscar ese apoyo, realmente, ha sido, eh, muy importante, yo, yo, yo era, absolutamente, reacio al tema, de, de ir a un psicólogo, de ir a un, acompañamiento, terapéutico, o, a un apoyo, eh, espiritual, nunca he sido, nunca he sido, una persona, muy entregada a Dios, pero, pero cuando he tenido, el acompañamiento, ha sido, de un crecimiento, y de un aporte, invaluable, entonces, sí, sí, sé que hay que hacer, y eso, y eso, se lo, se lo recomendaría, más que todo, a los hombres, que, que pronto, eh, están acompañándonos, es, démonos la oportunidad, y yo no estoy diciendo, que voy a ser el hombre más, religioso, no se haga, no se haga ilusiones, no se haga ilusiones, querida, no, haganse ilusiones, que para Dios, no hay nada imposible, sí, puede que pase, puede que pase, eso es un proceso, pero démonos la oportunidad, démonos la oportunidad, y los resultados son buenos, dan hermosas, bueno familia, les presento, parejas de carne y hueso, parejas reales, que no somos perfectos, ay, no, que pereza también, ustedes se imaginan, no todo perfecto, sin problemas, de hecho, y concluyo con esto, lo leí en el testimonio, que me mandaron por escrito, ¿cuánto llevan ya en total 12? 14 años, de estos 14 años, se creció más, se conocieron más, se fortalecieron más, en el tiempo de crisis, que en los 12 años anteriores, ¿por qué? porque bendita crisis, que nos catapulta a otro nivel, cuando permitimos, que mi Dios, y que la vida, nos conduzcan, por el camino y la senda, no solamente del perdón, sino del aprendizaje, y del crecimiento, entonces, gracias mi Will, Bonicilla, por estar aquí, por abrir su corazón, por desnudar, de una forma tan linda, ahora que lleguen a casa, quiero que lean, todos los comentarios, que la gente les está dejando, y les invito, antes de terminar la transmisión, en vivo, escribanles por favor, a esta pareja hermosa, porque no es fácil, uno venir aquí, a desnudar su corazón, Caro y Javier decían, hace semanas, que vinieron de invitados, y tocamos temas difíciles, entre ellos, la Pamela correspondiente, y decían, esto solamente lo sabe, nuestra familia, no se publicó en redes sociales, yo les decía, tranquilos, que ya se acaba de publicar, exacto, esto no se había hablado, de hecho, yo personalmente, siendo cercana a ellos, por todo el acompañamiento, que se ha hecho en la clínica, para la familia, no conocía, a profundidad, su caso, y les doy gracias infinitas, por haber desnudado su corazón, porque sé que este testimonio, le ha llegado a muchas personas, y cuando se comparten diferido, ni se diga, que va a ser de mucha edificación, gracias, les decía, en estos días, en el chat, de la red de apoyo, parejas a prueba de tiempo, precisamente, de cara al evangelio, del paralítico, esa conferencia, esa conferencia, va a ser la locura, el señor, puso en mi corazón, y Dios mediante, en febrero, que arrancó, a Marte, en su amor, en la clínica, para la familia, será una de las primeras, que dictaremos, un amor, que insiste, persiste, y no desiste, gracias, por tener, esa clase de amor, por llevar al otro, a los pies del maestro, a pesar de que hubiese, que llevarlo en camilla, porque su parálisis, no le permitía, ir más allá, gracias de todo corazón, muchachos, de verdad, por ese amor, por estar ahí, y que sea lo que el señor, quiera, en el momento, en el que el señor, lo quiera, porque Dios, sigue siendo bueno, pero, a Dios orando, y en la pareja, trabajando, que es lo más importante, entonces, gracias, a todos los Facebook, videntes, bendiciones, gracias por estar ahí, nos extendimos un poquitico, hoy, porque no podía, pues, cortar de esa manera, pero pues, en radio, si nos toca, pero de todo corazón, gracias, déjenle por favor, sus comentarios, a esta pareja valiente, y de todo corazón, gracias por estar ahí, culminamos 2018, por ahora, en amor en el aire, nos escuchamos, y volvemos a ver, el próximo año, con nuevas energías, cargados de sorpresas, con un formato nuevo, mejor dicho, prepárense, porque esto va a estar, la locura, que Dios les bendiga, por favor, compartan, en diferido, para que le llegue, a muchas personas, y me voy corriendo, que me está esperando, el chiqui, chao, chao.